Como España, si no le dan este dinero, está quebrada, porque la deuda... Aunque se lo den, aunque se lo den también, pero bueno, si te dan el dinero vas respirando y efectivamente tienes para hacer políticas expansivas durante un tiempo. Lo que sí es verdad es que, claro, que en Europa la gente generalmente es seria, digo generalmente, a veces te encuentras cada uno que te sorprendería muchísimo, ¿no? Y entonces nos van a mirar muy detenidamente cualquier cosa que hagamos y nos van a apretar y hacen bien. Los hombres de negro y los de blanco. Mire usted que yo he venido hoy de negro, como sabía que iba a hablar de este tema, nunca me pongo de negro, pero en fin. Y entonces hace muy bien, porque a estos, a Sánchez y a los aliados y a los afines, incluidos los de Esquerra Republicana y todos los demás, es que como no los mires de cerca, se gastan el dinero, vamos, lo tiran por todas partes, ¿no? Porque son muy especiales, entonces hay que estar muy encima de ellos y aún así habrá que ver qué es lo que hacen con este dinero. Porque mucho me temo que al final, entre chiringuitos, entre amiguetes, entre asociaciones de afines y cosas de estas, la mitad de lo que nos llega se va por ese lado. Y la otra mitad, pues igual resulta que está bien invertido, ya veremos si bien o mal, si no se les ocurre hacer planes y estos de rotondas, de farolas y de cosas que son verdaderamente innecesarias en este momento. Así que bueno, que nos miren, que está bien, pero la pasta nos la van a dar seguro.